Oprah opina sobre si el príncipe Harry y Meghan Markle deberían asistir a la coronación del rey Carlos. Creo que deberían hacer lo que sientan que es mejor para ellos y para su familia. A medida que se acerca la coronación del rey Carlos, una gran pregunta permanece en la mente de todos, ¿asistirán Meghan Markle y el príncipe Harry? La última en opinar sobre su asistencia ha sido Oprah, amiga de los Sussex. Hoy ha aparecido en CBS Mornings con su amiga Galkin para hablar del tema. Se ha informado de que Harry y Meghan han recibido una invitación para la coronación, preguntó Kim a Oprah. ¿Crees que deberían ir? ¿Crees que no deberían ir? ¿Es algo que te gustaría comentar? Oprah respondió, creo que deberían hacer lo que consideren mejor para ellos y para su familia. Eso es lo que pienso. En resumidas cuentas, todo se reduce a eso, ¿qué crees que es lo mejor para ti? Incluso si Oprah sabe lo que Meghan y Harry están pensando con respecto a si irán o no, no lo dijo. También añadió, no me han pedido mi opinión. A principios de este mes, un portavoz dijo a Townie Country, puedo confirmar que el duque ha recibido recientemente correspondencia por correo electrónico de la oficina de Su Majestad con respecto a la coronación. En este momento no revelaremos ninguna decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán. No se ha dado ningún plazo para tomar una decisión, o si el príncipe Archie y la princesa Lilibet se unirán a sus padres en el Reino Unido para la coronación. La coronación del rey Carlos coincide con el cumpleaños de Archie. A principios de este año, el príncipe Harry dijo a Tom Bradby de ITV, hay muchas cosas que pueden suceder entre ahora y la coronación. Pero la puerta siempre está abierta. La pelota está en su tejado. Y continúa, hay mucho que discutir y realmente espero que estén dispuestos a sentarse y hablar de ello.